¿Qué es el texto de la ley? 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 En este sentido van destinadas las enmiendas que he presentado para que haya una mayor transparencia y una mayor clarificación, pero hay un objetivo que está previsto en la ley y que, además, desde mi humilde punto de vista, acompaña la situación actual. Si era el futuro de las pensiones del fondo, tendríamos pensiones para diez meses. Por tanto, conviene que nadie se asuste, o sea, no decir lo que no es. Y, dicho todo eso, y planteada esta primera cuestión, y ya muy brevemente porque no tengo tiempo, quiero relacionar todo este antecedente que me parecía fundamental para saber de lo que estamos hablando y para hacer al menos un relato alternativo, que a mi juicio es más correcto con la realidad de la situación. En esta situación hemos planteado una enmienda, que es una enmienda de sustitución, en la que lo que se pide es que se informe de las razones que han motivado que el excedente presupuestario de la Seguridad Social del año 2008 no se haya aplicado a la dotación del fondo de reserva de la Seguridad Social. O sea, hay razones que se han explicado a los interlocutores. Lo que yo pido a través de esta enmienda es que se informe, que se informe también aquí en esta Cámara, que se informe de los usos que ha tenido ese fondo, ese nuevo destino y que, atendiendo a todo eso, se nos informe también de la rentabilidad en términos sociales que ha tenido el destino del fondo tal y como se ha previsto. El Grupo Popular ya me ha advertido que no aceptará las enmiendas, pero, en todo caso, yo creo que este es un debate que conviene poner en sus juntos términos, que las cosas no se han hecho fuera de la ley, desde mi punto de vista, que no se ha puesto en riesgo el sistema y que lo que sí se le debe pedir al Ejecutivo –y, desde luego, yo se lo pido– es que haga las cosas con un mayor grado de transparencia, informando también a esta Cámara y dándonos todo tipo de informes y de argumentos y de datos para que nosotros estemos tranquilos y no intranquilicemos a las cosas. Gracias.